El pastor predicaba un mensaje y decía Hermano Dios nos bendiga Hermano Dios nos bendiga ¿Qué nos va a dar? Hemos venido a puerto en esta tarde, hemos venido a oír ¿Por qué se me están durmiendo? Pero bueno, vamos a empezar con el mensaje Vamos a ver en esta tarde un tema Que lo he titulado Cabal para Ustedes Trabajemos con el Señor Vamos a hablar acerca de trabajar Desde el principio Dios quiere que trabajemos Dios no quiere que estemos durmiendo No quiere que estemos viendo novelas, no Señor Dios quiere que trabajemos para Él Pero no cualquiera va a trabajar No Señor, tiene que estar limpio Tiene que confiarse para Él Dios quiere que nos limpien Y quiere que tengamos todas las cosas del mundo Si yo le enseñara la lista, pasa de la puerta Quiere que hacemos todo Quiere que los hermanos dejen las malas palabras Quiere que las hermanas dejen las modas Quiere que guardemos sus mandamientos Quiere que vengamos a adorarte todos los sábados No que yo veo a algunos que andan trabajando allá, no Dios quiere que vengamos aquí a adorarte Al oír esto, un hermano se puso en pie y dijo Y entonces el pastor, con mucha piedad y gusto, respondió Ya ven, están viendo ustedes Primera vez que me pongo sangre para que me lo oigan a jalar ahí Se miran, se están viendo No quieren que seamos ovejas No quieren que seamos cabritos Dios, Dios, si los llamó es para que ustedes sean mansos, como un cordero No que sean Bueno, me digo la palabra Pero es que son cabritos Y Dios quiere que vivamos en su obra, ¿no? Cuando pasan allá por su casa, están chimeando con la bendita de la novela ¿Qué les interesa a ustedes? Cuéntenme ustedes, ¿qué les interesa? Los hermanos, al oír esto Se levantaron y se mueran Esto me recuerda el pasaje del Pascual de Ciencias del Cayudo Donde dice que Jesús predicaba la palabra Al oír, muchos de sus discípulos dijeron ¿Quién la podrá oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él Qué lástima que no puedan ver lo que reconoció Que reconoció el apóstol Pedro Cuando dijo, Señor, aquí en Greco Si solo tú tienes palabras de vida eterna Pero volviendo a la historia Un día sábado por la mañana Pasaba en frente de la iglesia El pastor estaba ahí Esperando a los hermanos Para el culto Pero como los hermanos abandonaron la iglesia No hallaron No llegaron Solo un hermano estaba ahí El pastor le dijo Hermano, ¿y nosotros hermanos qué les pasó? Pero ya le probó Usted es como predica muy pesado Ellos sintieron de que Le reanimó Entonces ellos no estaban de acuerdo Con el mensaje Porque predica muy duro usted hermano Por eso Pero es que no soy yo El que habla es nuestro Señor A través de su palabra Que dice todas esas cosas No me las inventé yo La dice su palabra Pero vámonos hermanos Si quiero que trabajen juntos Tengo una idea Vaya, díganos que venga Vamos a hablar con ellos Hermanos Hermanos Aquí vengo yo El pastor me manda A que Regresemos Allá A oír su mensaje No hermano Este pastor es muy enojado Predica muy fuerte Ya ve que de vieja chingosa Están muy tratados Los dos rojos También es el pastor Predica muy duro Y pesado Por eso nos queda concierto A mí no me gusta este mensaje Que ese pastor ha predicado Y por eso lo pedimos para acá Los amigos del iglesia Porque no me gustó este mensaje Si hermano A mí tampoco no me gustó Este mensaje Predica muy pesado Mucho desafiado Predica él Así es que Él nos dice que somos Una chingosa Que andamos Y atrás Que andamos comprando Tomás Y así es que No me gustó nada Este mensaje Bien hermanos Dios cuando Oyeron la lectura Que le dio la hermana ¿Verdad? Jesús cuando Él estaba predicando Le predicaba pesadamente Regresemos ¿Qué hacemos con Regresar atrás En el mundo No hay nada De bueno Regresemos hermano Vamos Otra vuelta Lo hermoso fue Que todos Acudieron Fue tan grande Y tan bello Ver ese amor Que hasta yo Me uní Al gozo del Señor El Señor le bendiga Amén Amén Rózame Amén 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 Jesús para Dios Es tenerles otra vez En la iglesia Amén Para todos Amén Amén Gloria a Dios Amén 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 Ven que sienten mis manos. Y si no todos los recores. Y vivamos como hermanos. Hermano mío. Ven que sienten mis manos. Y si no todos los recores. Y vivamos como hermanos. Hay muchos hermanos en la actualidad. Y cuando el pastor predita un mensaje pesado. Su primera opción es abandonar la iglesia. Y esa meta es voluntaria. Volvamos a nuestro hogar. No hay excusa hermano mío. Solo. Te fallé mi culpa hace todo. Pero te amo. Y no quisiera. que vivamos instanciados hermano mío ven que sienten mi humano olvidemos los pecadores que vivamos como hermanos hermano mío ven que sienten mi humano olvidemos los rencores y vivamos como hermanos te extraño tanto hermano eres más ruido no 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 Amén.